En días pasados en estas noticias conoció el caso de una niña de la institución educativa Manuel Cañizales que al parecer fue víctima del maltrato físico por parte de sus compañeras lo que provocó que la llevaran al hospital San Francisco de Asit, delicada de salud. El rector de esta institución relató qué fue lo que sucedió. En la institución normal superior de Manuel Cañizales no tenemos conocimiento de ningún caso de matoneo hasta el momento. Tenemos cuatro meses y no conocemos ningún caso de matoneo, de bullying o acoso en la institución educativa. Recientemente se presentó un caso de una agresión mutua de unas niñas durante el descanso pero una de las niñas por estado de ansiedad, estrés, diagnosticado según el diagnóstico médico se matizó y sufrió una parálisis que le produjo un estado de asfixia. Por eso fue llevada al médico y al parecer ella le afirmó a los medios del papá que le habían golpeado varias niñas, cosa que fue desmentida por las demás compañeras del curso en absoluto, incluyendo a la niña que ya cita como su testigo el caso. Inmediatamente el departamento de psicoorientación de la institución, la asociada de la psicopedagoga una psicóloga que nos acompaña, que nos viene apoyando mucho de la Fundación Luna Verde que es la persona que hemos tenido aquí como aliado estratégico de la institución inmediatamente asumieron el caso y con lo que ellos han podido verificar y diagnosticar y soportado también en los datos reales que es el diagnóstico que el papá me aportó de las declaraciones de las niñas, incluyendo la que ya cita como su testigo no fue un caso de bullying, definitivamente, falso positivo. El tema todavía es materia de investigación debido a las versiones que hay del caso. Gracias por ver el video.